¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Mariana Hernández, bienvenidos a Meganoticias, TBC Digital. El número de muertos por la erupción del volcán de fuego en Guatemala aumentó a 38 y el número de afectados a 2 millones, según informaron las autoridades locales. Algunos de los pobladores de la comunidad del Rodeo, que fue la más afectada, regresaron con palas para apoyar en la búsqueda de víctimas y sobrevivientes. El candidato de la coalición por Veracruz al Frente para el Gobierno del Estado, Miguel Ángel Llunes Márquez, anunció la creación de una fiscalía especializada para el caso Duarte. Además de integrar las carpetas de investigación, la dependencia trabajaría en conjunto con la PGR y la Auditoría Superior de la Federación. Maestros integrantes de la CENTE marcharon hoy desde varios puntos de la ciudad a la Secretaría de Gobernación para instalar un plantón indefinido. Exigen al gobierno federal la instalación de una mesa de negociación que atienda sus demandas, mientras que en estados como Oaxaca y Chiapas se llevan a cabo acciones similares. Y vamos a temas económicos. El gobierno mexicano iniciará ante la Organización Mundial de Comercio un proceso de solución de controversias por los aranceles que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, determinó imponer desde el pasado 1 de junio al acero y aluminio que importa desde México. Así lo dio a conocer la Secretaría de Economía. Y ya para terminar, el dólar interbancario se cotiza hoy en 19 pesos con 50 centavos a la compra y en 20 pesos con 30 centavos a la venta. Y usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo en Meganoticias TVC y en sus distintas plataformas. Muy buenas tardes.